Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker Hoy vengo a hablar de Starcraft Starcraft es un juego de estrategia en tiempo real de ciencia ficción y militar desarrollado por Blizzard Entertainment y bueno, el primer juego de la saga fue estrenado en 1998 para Windows y luego hubo una versión en el 99 para Mac y de hecho hubo una versión incluso para Nintendo 64 en el 2000 desarrollada junto a Mass Media Interactive esta tenía un modo multijugador a pantalla pero no tenía modo online, entonces fue pues la verdad es que un pequeño fracaso la historia del juego ha sido adaptada y ampliada en novelas y comics y tal y además luego el juego tuvo una expansión llamada Brood War y bueno, en el 2010 incluso salió el Starcraft 2 que era una continuación del juego anterior y el juego se empezó a desarrollar en 1995 tras el éxito de Warcraft 3 y lo que pasó es que en el E3 del 96 pues lo presentaron y la verdad es que no tuvo mucho éxito les parecía como un Warcraft en el espacio les parecía que no aportaba nada nuevo entonces tuvieron que rediseñarlo todo se metieron sobre todo a investigar el tema de la creación de las razas o sea, lo que hicieron es hacer tres razas que fuesen completamente distintas que es una de las principales ventajas o las principales características que tiene este juego y ya cuando lo presentaron en el 97 la verdad es que la acogida fue muchísimo mejor como ya he dicho, la principal característica y lo que es pionero este juego fundamentalmente es en el tema de las razas digamos, las tres facciones que sean completamente distintas porque una cosa que pasaba es que en el Warcraft tu tenías los humanos y los orcos y siempre había una unidad equivalente o sea, el arquero humano era equivalente al lanzarse a su orco la ballesta humana era equivalente a la catapulta orca, etc. aquí no, aquí cada facción es diferente y el estilo de juego y todo pues te varía mucho en función de eso y bueno, aparte de esta característica el modo multijugador la verdad es que ha tenido muchísimo éxito en online y sobre todo en Corea del Sur es un país en el que no sé exactamente por qué pero hay equipos profesionales jugadores profesionales con patrocinadores con campeonatos en televisión y de todo en cuanto al argumento del juego digamos, pues gira en torno a bueno, está ambientado en el siglo XXVI y gira en torno a tres especies que luchan por controlar un sector de la galaxia lejano a la Vía Láctea que es el sector Coprulu pues eso y que, bueno, básicamente son la raza de los Terran que son unos humanos exiliados de la Tierra desde hace bastante tiempo que son una especie de marines espaciales los Cer, que son una especie de raza insectoide que busca la perfección genética y lo que hacen es un poco asimilar otras razas y los Protos que son una especie muy avanzada tecnológicamente tiene un aspecto más bien humanoide pero sobre todo lo que tienen es mucho muchas habilidades bueno, muchas habilidades muchas... mucho desarrollo tecnológico y además habilidades sionicas entonces el juego básicamente lo que lo caracteriza es el uso de las tres razas que ha revolucionado la estrategia en tiempo real con unidades pues eso que varían mucho en función de la raza que manejes que, como ya he comentado pues no es como lo que pasaba con Warcraft, por ejemplo en el que tú tenías tu unidad que aquí se puede ver pues eso, lo de humano y su unidad equivalente de orco y que prácticamente hacían lo mismo ya tenían el mismo alcance, el mismo daño y era muy parecido o sea, realmente lo que cambia ahora el sprite en cambio aquí cada unidad es diferente por ejemplo, los Protos son unidades muy poderosas pero son bastante más caras de hacer y bastante más lentas en cambio los Cer son unidades muy rápidas de hacer son bastante baratas lo que pasa es que son muy poco poderosas y luego como en medio digamos que se encontrarían los Terran pero eso te varía un poco el tipo de estrategia pero ya no solo es que sean unos más fuertes y otros más débiles es que los Protos tienen distintos tipos de unidades y a lo mejor tu estrategia con Protos es distinta a la que tenga otra persona también con Protos y evidentemente muy distinta a la que se pueda tener con Terran o con Cerco o sea, la estrategia de juego varía mucho en el Warcraft por ejemplo al final cogeses humanos o orcos prácticamente la estrategia iba a ser la misma porque son las mismas unidades y luego además era todo muy estándar y aquí pues es mucho más la muchísima más dinámica y variedad al juego luego comentar que la campaña que había una campaña de un jugador en la que pues la IA de la inteligencia artificial de la máquina iba subiendo de dificultad según ibas avanzando en las pantallas y que constaba de 30 pantallas unas 10 pantallas por raza más o menos 10 misiones por raza y básicamente eso era el modo de un jugador que tenía una historia y tal que la verdad es que estaba bastante entretenido luego aparte de eso tenía el modo multiplayer que podías jugar con colegas podías jugar con gente desconocida por internet y que era una de las cosas pues más características de este juego y el juego consistía básicamente en gestionar recursos había dos tipos hay dos tipos de recursos que serían los minerales que son los que se utilizan para comprar unidades y tal y cual y el gas bespeno que se tiene que también recolectar y que se utiliza sobre todo para mejorar unidades y dar más habilidades y tal aunque bueno al final pues también para comprar unidades de un de que tipo pues se utilizan de las dos cosas entonces pues hay que conseguir estos recursos y además hay que tener suministros para poder crear unidades y en qué consisten estos suministros pues bueno depende un poco de cada raza pues edificios que te permitan aumentar tú tienes un límite de 200 unidades pero al principio puedes construir no sé si unas 20 o así y luego según vas consiguiendo más suministros puedes hacer más unidades y este tipo de suministros varía en función de la raza igual que la... como comentaba antes que una de las características del juego fundamental es que cada raza es distinta por ejemplo a la hora de construir edificios los CERC tienen que construirlos encima de la biomasa que se va extendiendo poco a poco según vas construyendo más edificios y entonces según crece pues puedes construir más edificios encima en cambio los protos necesitan que construyas un pilón eso lo puedes poner donde tú quieras pero para poder construir un edificio tiene que construirse cerca de un pilón y los TERRAN pueden construir donde quieran esto por ejemplo variaba mucho el estilo de... de estrategia digamos y luego también pues para la hora de construir edificios los TERRAN lo que tienen es una unidad que es un peón que construye el edificio y cuando termina pues lo puedes usar para otra cosa mientras que los CERC la unidad peón de los CERC lo que hace es que muta en ese edificio con lo cual ya no lo puedes volver a usar pero es más económico y bueno digamos que es muy distinto todo tanto a la hora de construir como a la hora de recolectar a la hora de muchísimas cosas entonces esto es lo que le da mucha variedad al juego y el modo multijugador se juega a través de Battle.net que es el servidor de Blizzard para esto en el que se pueden echar partidas de hasta 8 personas digamos con pues varios modos de juego y además pues bastantes escenarios en cuanto a las distintas especies o razas pues tendríamos primero los TERRAN que son unos una raza humana que viene pues son descendientes de los supervivientes de una misión de colonización del siglo XXIII al parecer y bueno está muy dividido en facciones de hecho hay muchas veces guerras civiles entre ellos recuerdo que la campaña de los TERRAN muchas veces tenías que enfrentarte a otros TERRAN de otros bandos digamos y es una raza que es muy rápida es muy versátil muy numerosa y es la única que como ya he comentado puede construir donde quieras y que ya no solo eso sino que incluso los edificios se pueden mover tú puedes levantarlo en el aire y llevarlo desplazarlo hacia otro sitio es una raza que lo mejor tiene que sí que es verdad que tiene menos tecnología y menos avances que los PROTOS y menos facultades que los TERR pero sería un poco como la más equilibrada los PROTOS que son una raza ancestral tecnológicamente muy avanzada con grandes poderes psíquicos y bueno originarios del planeta AYUR que básicamente pues pueden edificar solamente como ya he comentado en las zonas de los pilones y sobre todo lo que son pues son unidades muy poderosas muy fuertes y muy caras o sea su digamos poder se basa en la calidad de las unidades y no tanto en la cantidad y luego están los TERR que son una especie de aliens insectoides con una mente colmena controlados por una especie de inteligencia llamada la super mente y todas las unidades edificios y todo son seres vivos en esta raza no se reparan se curan solos ahí donde pues en otras razas tienes que ir reparándolos como en los TERR por ejemplo es una raza que es muy rápida y muy numerosa y que bueno durante la historia se ve como acaban atrapando a la Terran Sara Kerrigan y la convierten en la reina de espadas que de hecho ocupa el puesto de líder de los TERR ya que la super mente acaba muriendo en una batalla contra los PROTOS y bueno este juego fue lanzado en 1998 para PC como ya comenté y fue el juego más vendido del año con 9,5 millones de copias 4,5 de ellas vendidas en Corea del Sur que es una cosa pues muy llamativa y básicamente pues eso el servicio online de Battle.net creció un 800% en ese momento o sea que esto es una esto te da una clara muestra de lo que se consiguió y básicamente fue alargado por el tema este de las tres razas distintas que luego se ha utilizado para distintos juegos porque marcó digamos un punto de inflexión en los juegos de estrategia en tiempo real posteriormente de todos modos Blizzard fue intentando pues con distintas actualizaciones equilibrar poco a poco el juego porque si que es verdad que al principio a lo mejor había razas que eran un poco más poderosas que el resto y hay que decir que en Corea del Sur se considera deporte nacional al parecer en cuanto a productos licenciados de la franquicia bueno la historia se ha adaptado a varias novelas la primera de ellas Uprising que es una precuela del videojuego pero hubo más novelas posteriormente y también una serie de figuras de acción de Toy-Con y además Blizzard se asoció con Fantasy Flight Games para crear un juego de mesa de Starcraft que de hecho me parece que es relativamente reciente yo creo que es incluso la época de Starcraft 2 como curiosidades del juego comentar que en el 2002 Blizzard mostró un shooter en tercera persona llamado Starcraft Ghost que no llegó a salir nunca al final y también decir que una copia del juego de Starcraft la Estación Espacial Internacional también comentar que el balance asimétrico este de las distintas razas que cada una sea diferente y tal y cual que es una de las características fundamentales como ya he dicho muchas veces en este video del juego estaba sobre todo al parecer basada la idea en el juego de cartas Magic the Gathering que es un juego pues eso en el que tienes distintos mazos con distintos colores y cada mazo y cada tipo de digamos colores funciona de una forma y luego decir también que estaba prevista una película de Starcraft pero que en 2007 me parece pero que al final fue cancelada que espero que en algún momento la saquen como conclusión es que decir bueno estoy hablando del Starcraft 1 básicamente que es un juego ya bastante antiguo pero decir que es un juego que bueno yo venía de los Warcraft 1 y 2 de los Age of Empires y de ese estilo de juego y la verdad que este juego con todo ese sistema asimétrico de razas digamos me gustó muchísimo de hecho recuerdo pasar muchísimas tardes en cibercafés con colegas echando partidas de Starcraft y la verdad que es un juego que nos ha gustado muchísimo el Starcraft 2 que salió bastante después salió casi 12 años después o 12 pues la verdad es que está muy bien también es más bonito los gráficos están mejor y tal pero vamos es más de lo mismo solo que mejorado que no es una crítica para nada pero bueno que también es un juego muy recomendable y a lo mejor sería un poco más actual en cualquier caso es un juego muy divertido es un juego que que a lo mejor a día de hoy se queda un poquito obsoleto pero que en su momento marcó una época sobre todo el primero y que yo os recomiendo muchísimo por lo menos probar si te gustan los juegos de estrategia pues es de lo mejor que hay y bueno básicamente eso entonces hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así que le deis un buen like y que os suscribáis al canal no no no